Humano infeliz, en este video te voy a hablar de dos temas. Una panista puerca se declaró culpable por transportar cocaína en Estados Unidos. Sí, compas, una diputada panista, hazme el cabrón, favor, estos güeyes ya están descarados. Y una vez que saquen anuncios diciendo que trafican órganos, maldita sea, bola de descarados. Y también te voy a hablar, compas, de que el Robocop, García Harfuch, el que quiere ser jefe de gobierno de Ciudad de México, pues anda haciendo mamadas para promocionarse, no el tipo de mamadas que hacen las plurinominales del PRI. Me refiero a que el cabrón anda usando el Monumento de la Revolución para creerse Batman. El Robocop se cree Batman. ¿Qué sigue? Después se va a creer Caperucita Roja. El asunto aquí, compas, es que te voy a hablar de esos dos temas. Pero antes necesito que dejes tu like. Nada más porque me puse mi playera de Bob Marley, Buffalo Solder. Compatriotas, deja tu like, maldita sea, no, no estoy fumado, ojalá. Compatriotas, empezando con este pinche tema, maldita sea, espero te guste. Recuerda que si vas, que si ves, perdón, que si ves esto en Facebook, tienes que dejar tu like. Muy importante, porque si no, nada sirve, compas. ¿De qué sirve que tú sepas si no compartes lo que sabes? Pues, maldita sea, si ves esto en YouTube, deja tu like, esparce la palabra que el silencio nos está matando. Y deja tu like y comenta y tócate el lúteo del izquierdo. El primer tema, maldita sea, compatriotas, ustedes recuerdan que hace como cuatro o cinco meses detuvieron a una diputada local panista. No recuerdo de qué pinche estado, según un estado donde manda la derecha. Pues, la detuvieron en Estados Unidos porque en su coche llevaba cocaína. Nada más cocaína. Güey, eres diputada del PAN. De por sí, a los panistas, pues, todos creemos que es el partido del narcotráfico. El brazo político del narcotráfico es el PAN. Y últimamente, Movimiento Ciudadano. El asunto aquí, compas, es que ya se llevó el juicio, que la chingada y la ruca, pues, le siguió el consejo a su abogado. Y le dijeron, ¿sabes qué, ruca? Es que hay muchas pruebas de que, pues, sí traficas coca. Y varios kilos, mija. Mejor declarate culpable para que te rebajen la sentencia. Porque si te pones mamona y dices que eres inocente, te la van a dejar caer doblada y güera. Porque los gringos, ustedes saben que les encanta impartir justicia a las minorías, a los mexicanos, a los negros y a los asiáticos. Los gringos traen una pinche sonrisota cuando arrestan a minorías. En serio, cuando el gringo policía se despierta, dice, ojalá hoy meta el tambo a un mexicano, cabrón, una mexicana. Así son los gringos, compa. Te voy a hablar de esto aquí, Álvaro Delgado. Dice, es regidora, no diputada, perdón, es regidora. Por cierto, no es por presumir, pero a mí me ofrecieron los de Morena, Jalisco, una regidura, regiduría. No sé cómo verga se pronuncia, pero me lo ofrecieron, compa. Para que vean que el pinche partido anda jalando hasta el maca. Compatriotas, ya les dije que yo no me voy a meter a la política hasta que tenga 60 años. Si es que llego a tener esa edad, no creo que sea posible. Compatriotas, la regidora del pan detenida con cocaína. Me encanta repetirlo. La regidora del pan detenida con cocaína se declara culpable en Estados Unidos. Evita ir a juicio. ¿Qué va a pasar? No sé, hay que darle click, pero antes hay que analizarla. Ustedes saben que a mí se me sale lo perra de vez en cuando. Este, mirenla, compas, se parece a tu hermana, se parece a tu tía, la que tiene dos, tres hijos, está soltera y se promociona con todo en redes sociales. ¿A poco no? Miren, la clásica morra que se pone el güero de rubio. Este, los lentes mamones. Y como ya traficaba drogas, hay varo, hay varo. Ese maquillaje que trae es del carito, compa. Del Sephora. Esta tienda muy, este, este, famosa de maquillaje súper caro para mujeres que está en las plazas. Que cuando las mujeres pasan enfrente de Sephora, hijo de la chingada, se les van los ojitos. Es como su pinche Disneylandia, el Sephora, compas. Si quieren, este, distraer a una mujer, este, llévenla enfrente de una tienda Sephora. ¿Así se pronuncia, Sephora? Este, ah, como hasta se excitan, cabrón. Se comienzan a tocar ahí en el aparador viendo el maquillaje de Rihanna. Compatriotas, esta es la ruca panista. No era diputada, perdón, es regidora del pan. Mirenla, compas, como te digo, todos tenemos una conocida, sí, que en redes despampanante. Pero en su vida, pero en su vida cotidiana, trafican cocaína, compas. Maldita sea. Hay que darle click, hay que darle tráfico a la página de Sin Embargo, este, compatriotas. La acusan de narcotráfico. Regidora panista detenida con cocaína se declara culpable en Estados Unidos. Evita ir a juicio. Tras declararse culpable de un cargo federal de posesión con intención de distribución. La ruca traía un pinche megáfono en su coche, cocaína, cocaína, desde Michoacán a tu taza de café, cocaína, cocaína. Este, con la intención de distribución, se me está complicando esa palabra, ¿por qué? Con intención de distribución de más de 5 kilogramos de una sustancia controlada. 5 kilos es bastante, cabrón. Si se nos cansa la mano cuando cargamos en la bolsa los 2 kilos de jitomate y andamos así como de que, 5 kilos, cabrón. No lo puedo creer. Este, 5 kilogramos de una sustancia controlada. Denise Ahumada Martínez evitó ir a juicio, por lo que permanecerá en custodia de las autoridades federales a la espera de sentencia. Este, Denise Ahumada Martínez, quien se desempeñaba como regidora de la ciudad reinosa. Tamaulipas, compa, ¿con qué pinche razón? Ustedes saben que hay estados donde el narcotráfico controla, compas. No me hagan mucho caso, pero aún hay estados donde el narcotráfico tiene mucho peso. Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua. Son estados donde hay que reconocer que el narcotráfico tiene autoridad. Más o menos la misma autoridad que las autoridades. Hazme el pinche infame, violento, narcótico, bélico, favor. Este, sigo leyendo. Denise Ahumada Martínez, quien se desempeñaba como regidora de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Cuando fue detenida en un puesto de control de Falfurrias, Texas, Estados Unidos. ¿Con 42 kilos en su vehículo? No que 5. Más de 5 kilogramos, yo soy sacosolada, con 42 kilos de cocaína en su vehículo. Se declaró culpable de un cargo de narcotráfico. Ya, ya, la información, son 5, 42 kilos. No sabemos. A lo mejor eran 5 kilos de fentanilo y 42 de coca. Dice aquí, la exfuncionaria de 34 años. ¡Qué joven, cabrón! 34 años. ¿Ustedes de cuánto me ven? ¿Cuántos años me calculan? ¿Cuántos años le calculan al Maca? Yo tengo 38, cabrón. Esta ruca tiene 34. Está muy joven, no lo puedo creer. Fue sorprendida el pasado 10 de junio por agentes de la patrulla fronteriza, quienes sometieron su vehículo a una revisión con rayos X, encontrando múltiples anomalías. Este, al hacer una inspección más profunda, los agentes hallaron 42 kilos de cocaína. Esta no era mula. Era, era ya, este, cabecilla. Era líder, era patrona. Mira que para mover 42 kilos, maldita sea. Este, distribuidos por toda la unidad y cuyo valor estimado es de 90 mil dólares. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién redactó esto? Los de, sin embargo, están poniendo a los becarios a redactar. Los del país Varela escogió a dos, tres guapitos de universidad para que le, para que le, le escriban. 42 kilos de cocaína no cuestan 20, 90 mil dólares. Güey, 42 kilos de cocaína, ya estamos hablando de millones de dólares de ganancia. ¿90 mil dólares nomás? ¿42 kilos? Estaba bien pinche rebajada esa cocaína, compas. Era, era un 10% cocaína, 90% leche nido. Este, maicena, cabrón. Eh, cuyo valor estimado era 90 mil dólares, según detalló el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de un comunicado. ¿En serio 42 kilos, 90 mil dólares? Voy a creer, pero bueno. Bueno, yo no sé de, yo no sé de drogas, pero si me hace muy poco valor para 42 kilos de coca. A lo mejor estaba muy rebajada, no sé. Aquí está la fotito, miren. Los ladrillos, blacks, maldita sea. Esta chica, lo que les digo. Miren sus facciones. La clásica mexicana que no acepta sus facciones, no acepta su color de piel. Ahí anda maldita, sé cómo me caga eso, pero bueno. México es de, la sociedad mexicana es de las más acomplejadas de Latinoamérica. Y no es nuestra culpa, es por nuestra situación histórica. Recordemos que los españoles vinieron aquí a hacer sus pendejadas, agarraron todo el dinero, toda la riqueza. Y durante un muy gran periodo de tiempo, el mexicano morenito creyó que el del dinero es el de la piel blanca. Y muchas generaciones de mexicanos morenitos, nativos, indígenas, pues crecieron acomplejados. Porque veían al blanco con dinero y ellos decían, ¿cómo quisiera haber sido blanco? Aún, aunque no lo crean, compa, aún esto está muy presente en la sociedad mexicana. Estamos acomplejados por nuestra piel, compas. Chingada madre, eso debe de cambiar. Debemos de amar nuestra piel morena, nuestra forma de la nariz. La mía no tanto, la mía parece pinche condón. El asunto aquí es que, el asunto hay que amarnos. Hay que amarnos, compa, nuestras raíces, chingada madre. Somos, no somos peores que otros. Si me apuras, somos hasta mejores. Compatriotas, sigo leyendo. Documentos oficiales muestran que la acusada aceptó que no era la primera vez que traficaba con droga. Incluso su abogado declaró que la mujer había recibido al menos dos amenazas para trasladar el vehículo con droga. ¡Ay, la amenazaron! Vaya, vaya. En un principio, un juez de Texas desestimó el caso por problemas en el proceso y ordenó su liberación. ¡Compatriotas! ¡Compatriotas! Es lo que les digo, los narcos gringos. En Estados Unidos, obviamente, también hay narcos. Pero no el narco latinoamericano. No, compas, ahí está muy bien distribuido. El narcotráfico en Estados Unidos lo llevan los jueces. La DEA, uno que otro por ahí mafioso de la calle. Gente con buenos puestos, con capacidad de lavar dinero. Compatriotas, para que vean cómo el juez... ¡Ay, lo desestimo! ¡No, no creo! Yo no... Güey, para que veas que en Estados Unidos también hay narcotráfico. ¡Maldito! Obviamente, hay narcos, pero están... Ellos son la ley, básicamente. Sin embargo, posteriormente fue arrestada de nueva cuenta e ingresada a la cárcel del condado de Hidalgo por otra acusación. ¡Compas! Esto es de mafiosos. Al parecer, compa, está apalabrado en Estados Unidos. Dejen pasar a la morra, trae coca, es mi compa. Pero los de la aduana no les dieron el pitazo que debían de dejar pasar esta morra. Y los de la aduana, ahorita están como de que... ¿Qué? ¿El juez gringo de Texas liberó a la que traía cocaína en su coche? ¡Qué más pinches pruebas queremos! El Poder Judicial también en Estados Unidos está más pinche podrido que rata al sol. Sigamos leyendo. Ahora, tras declararse culpable de un cargo federal de posesión con intención de distribución de más de 5 kilogramos y una sustancia controlada, evitó ir a juicio, por lo que permanecerá en custodia de las autoridades federales a la espera de su sentencia, que está programada para el 31 de enero del 24. Compatriotas, esto es increíble. Cabe señalar que Ahumada Martínez se enfrenta a la posibilidad de ser sentenciada a cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares. ¡Ay, cabrón! Pues el castigo ya está cabrón. Cadena perpetua. Pero ahí un juez la anda liberando. Hay que investigar al juez, compa. ¡Maldita sea! Compatriota, ¿tú qué demonios opinas? Así está la cosa con el narco y los panistas en Tamaulipas. Una pinche desgracia que este partido político, el PAN, aún sigue existiendo, aún tenga votos, aún arrastre gente. Cuando hemos visto todos con pruebas, una tras otra de pruebas, de que el PAN es el partido, es el brazo político del narcotráfico. ¡Increíble, compas! Y aún hay gente, aún no hay panistas que quieren tu voto. Aún está ahí Xochitl haciendo el pinche ridículo menopáusico. ¿Qué digo menopáusico? Hace 20 años que la mujer ya no menstrua. Compatriotas, el asunto es ese. ¿Tú qué demonios opinas? Esto en la tele no te lo dicen. ¿Por qué? Porque recordemos que los medios masivos de comunicación están con el lado de los partidos corruptos, por lo tanto, del lado de los narcos. Compatriotas, si el asunto comparte este video, deja tu like. Ahora, el siguiente tema, maldita sea. Hace como una semana más, compa, en el Monumento de la Revolución pasó algo. El méndigo Robocop García Harfuch, que tiene la pinche personalidad de una escoba, este, pues, anda siendo muy apoyado por varios rubros. Ahí, por ahí los medios, por ahí acá, por aquí, allá, por debajo de la mesa. El asunto es que consiguió que en el Monumento de la Revolución pusiera una pinche batiseñal, este, con alusión a sus intenciones. Entonces, comparándose con Batman, Harfuch dio permiso de esto. Si Harfuch, este, dijo, sí, háganlo, quiere decir que Harfuch no sabe de política pinche ridículo. Se está promocionando como gente de derecha. Ellas son mamadas. ¿Qué quiere? Agarrar el voto de todos los de Ciudad Gótica. Pinche ridículo Robocop. El asunto es ese. Milenio, ustedes saben que los medios de derecha, Milenio, pues, está del lado de los de derecha. Obviamente, presume esto. Con una batiseñal y un equipo de audio con la canción de Batman, cientos de simpatizantes muestran su apoyo a Harfuch en un recorrido que partió del Monumento a la Revolución y llegó hasta el Auditorio Nacional. En los de Milenio, obviamente, reportándolo. Estas son las imágenes. Unas risas de Xochitl Galvez, de la Kenia López, la que tiene cara de Lord Farquaad. Pero, en la de música moderna, los grandes genios musicales, el número uno, ¿saben quién fue? Prince escribía sus canciones. Prince tocaba los instrumentos de todo el álbum. Prince tocaba batería, piano, guitarra, bajo, wey, tocaba todo. Bailarín, el cabrón bailaba, de los pocos artistas que bailaba bien pinchemente increíble. Cantante, el wey cantaba increíble. El wey producía. Prince producía sus discos él mismo. Él diseñaba la producción de sus conciertos. Él dirigía sus videoclips. Por eso, si tú no sabías, Prince, el que sale en el canal de los 80, ahí en los canales de cable que ves, el mejor artista de la historia. Porque el cabrón hacía todo. Escribía, cabrón. Componía. Le compuso a varios artistas. Por eso yo estoy de acuerdo. Soy fan de Prince, compa. Así le hacen sus canciones. Compatriotas, así está el asunto. Espero no me cobren copyright por la canción de Prince. Qué pendejo, ya la cagué. La puse toda. Maldita sea. Compatriotas, así el asunto. Tú qué demonios opinas. Harfuch promocionándose de manera, pues, mamona. Aquí una persona dice, me encanta la analogía porque es precisamente la ineptitud y el fracaso de la policía de la ciudad gótica la que engendra a Batman. Compatriotas, así el asunto. Tú qué chingada madre opinas. Yo nada más te lo reporto porque aquí soy patriota. No sé quién vaya a ganar Ciudad de México. Si gana Harfuch. Ay, Dios mío de mi vida. Se viene una ciudad bien, este, recta. La autoridad obviamente tiene que tener eso. Autoridad. Pero siento que con Harfuch, compa, Ciudad de México se va a poner un poquito mamoncita. Compatriotas, así el asunto. Tú qué demonios opinas. Comparte este video. Es dominguito. Checa el de ayer. Checa el video de antier. Maldita sea. Apóyame. Hoy más tarde subiré otro video con respecto a la marcha. Que se va a llevar a cabo ya ahorita a las dos en Ciudad de México. Que comienza en el Ángel de la Independencia y termina en el Monumento de la Revolución. Para el reconocimiento del Estado palestino. Y el apoyo a Palestina. Compatriotas, que acabe la masacre. Hoy a las dos. Este, hay marcha a favor de eso. Voy a, haré video de eso para reportarte que tanta gente fue. Espero vea a mucha gente para que sea noticia en el mundo. México está con Palestina. Comparte este video. Deja tu like. Suscríbete. Siempre a la izquierda. Si no, eres un traidor. Y panista. Eso duele. Te duele que te digan panista, ¿no? Ah, pues comparte. Deja tu like. Abur. Después de que la gente meread. Gracias por ver el video.